Y el Obispo del Callao, Monseñor José Luis del Palacio, acompañado de una delegación de sacerdotes, visitó Tierra Santa para fortalecer el espíritu y compromiso de los presbíteros. Fortaleciendo el compromiso con Jesucristo, sacerdotes de la dióstice del Callao, encabezado por el Obispo de Primer Puerto, Monseñor José Luis del Palacio, visitaron la tierra de Jesús de Nazaret y de los primeros cristianos. Del 23 de septiembre al 11 de octubre, los sacerdotes visitaron lugares como el río Jordán, el Muro de las Lamentaciones, el Monte Tabor, la Tumba de Lázaro, entre otros. Más de 50 presbíteros chalacos realizaron celebraciones litúrgicas en las comunidades, catequeses con los jóvenes, además de una Eucaristía en la Tumba de Jesús. Visitamos Ávila, porque nos parecía importante la tierra de los santos, allí celebramos también el convento a la encarnación de Ávila, las carmelitas de Santa Teresa. Después hemos tenido una celebración de la Eucaristía con el que me ordenó de obispo en Madrid, que fue con el cardenal Rouco. El obispo del Callao, Monseñor José Luis del Palacio, dijo que fueron días de oración, penitencia y renovación sacerrotal de cara al proceso de la nueva evangelización. Así es, celebramos la Eucaristía, fue estupenda poder celebrar la Eucaristía en el lugar donde resucitó a Jesús, en la tumba vacía, y para todos los sacerdotes fue impresionante. O sea, yo lo que veo ha sido la comunión que se ha creado entre todos. Asimismo, el Peralado señaló que no fue un viaje de turismo, sino de peregrinación penitencial. Los intentos han sido una peregrinación, no, peregrinación no es turismo religioso, es un salir de nosotros mismos al encontrarnos con Jesús de Nazaret. Culminada la peregrinación a Tierra Santa, los sacerdotes se dirigieron a Roma, donde conversaron con el Papa Francisco sobre la falta de fe de los jóvenes.